El día de hoy comenzamos con esta jornada preparatoria del concurso de ideas innovadoras, primer hackathon del Gran Río Cuarto que se va a llevar a cabo en septiembre, en el marco de la semana innovadora. Bueno, la jornada de hoy tiene que ver con explicar la metodología de desarrollo de esa competencia, quiénes pueden participar, qué capacidades, cómo son los miembros o los roles que van a tener los equipos, cuáles son las cantidades máximas de miembros por equipo. También tenemos la suerte de contar con ganadores de concursos del año pasado a nivel internacional, que son de Bahía Blanca y están desarrollando cuál fue su experiencia, cuáles fueron los premios y cómo fueron las propuestas ganadoras que ellos obtuvieron. Y luego concluiremos con un taller de trabajo en cómo trabajar en nuestras ideas y cómo en la conformación de su equipo llevarla a cabo en proyectos. Sintéticamente, ¿cuál va a ser la metodología que va a tener este primer hackathon a desarrollarse en septiembre? Bueno, la metodología va a ser en donde cada uno de los equipos, como máximo 10 personas, que cada equipo va a tener un tutor, que esa persona sí tiene condición que debe ser mayor de edad, van a desarrollarse desafío en el marco de lo que es medio ambiente y tres temáticas puntuales. Se presentan los desafíos, cada uno de los equipos elige ese desafío y tiene dos jornadas para desarrollar la propuesta con metodología que hoy estamos explicando, que tiene que ver con video, con cuadros explicativos, y luego el jurado definirá cuáles son los ganadores por cada uno de los ejes temáticos.